Entonces, estábamos cerrando el tema de electricidad. ¿Qué es la electricidad? Me gusta siempre ver los temas desde una perspectiva histórica, aún no lo ubica un poco. También de repente me doy un poco de libertad literaria, introduzco ahí algunos conceptos que no son muy precisos en el contexto histórico, pero sí, sí lo son en el contexto del significado de los términos, y de los fenómenos que estamos observando. Incluso además por ahí puedo meter la pata, equivocarme al nombrar al personaje que no participó en la historia, y bueno, llamemos de libertad literaria. Sea nada más bonito que metida de pata. O franca mentira. No miento, puedo equivocarme. Puedo equivocarme, sí lo hago con mucha frecuencia, para no perder la confianza. Errar y humano mesto. Y si quiero recordar que soy humano, entonces con mayor frecuencia no abuse. Mientras más frecuentemente erremos, seremos herreros. Si lo hacemos con H, si lo hacemos sin H, son errores. ¿Bien? Ok. Entonces estamos cerrando el tema de electricidad. Quedaron pendientes, ya se van a hacer ustedes, en materia electroquímica, tanto para medir la conductividad eléctrica en el medio líquido, los responsables de la conductividad eléctrica en el medio líquido son los iones. Mencionamos que hay dos tipos. Las cosas con carga positiva, que vienen, que sean las cargas que vendrían del vidrio, les llamamos cationes. Sucationes. Y las que tienen carga negativa, les llamamos cationes. El anión se mueve, como es un buen inus, como ahí, corriente, se está moviendo, corriente eléctrica, se mueve hacia el anión. Y el anión estaría, de hecho, partiendo de los daños negativos, que sería el cátodo. Y donde están las cargas positivas, le llamamos ánodo. Ánodo. Se llama ánion porque viaja al ánodo. Se llama ánion porque viaja al cátodo. Bien. Esa fue la anión. Y aquí estamos señalando la dirección de la corriente, hacia donde se mueve el ion. Esto sucede, sobre todo, en medio líquido. En medio líquido, lo responsable es de la movilidad de las cargas eléctricas, son los iones. En el medio sólido, ayer mencionamos la existencia de una cosa, un portador de carga eléctrica, que sería el electrón. El electrón es el portador de carga. Carga eléctrica. Carga eléctrica. Pero nos referimos principalmente a el que sale del cátodo. El electrón lo asumió. Cuando finalmente se identificó, se detectó su existencia, dado que salía del cátodo, se asumió que el electrón, entonces, debe tener carga eléctrica negativa. La pregunta sería, ¿quién le sostiene la carga eléctrica positiva? Por los cationes. Por los cationes. Como sean o como hubieran sido. Lo que se detectó fue el electrón. Entonces, también podría suceder que el cation en el medio líquido se moviera hacia el cátodo. Podríamos entonces tener corrientes de electrones, corrientes eléctricas de electrones, a las que llamaríamos corrientes electrónicas, o anódicas, también pueden ser aniónicas, perdón, aniónicas, aniónicas, aniónicas. Y si tuviéramos movimientos o corrientes de cationes, les llamaríamos corrientes cationicas. Bueno, ambas pueden suceder en medio líquido, corrientes cationicas y corrientes aniónicas. En medio sólido, solamente se han detectado corrientes electrónicas. Solamente electrónicas. Solamente entonces diríamos, aniónicas, pero más bien de electrones. ¿Cómo se mueven las cargas? ¿O por dónde se mueven más bien? Y quizá, ¿por qué se mueven? Se mueven porque existe algo que también habíamos identificado como... Estas son otras flechas que estoy poniendo como otra forma, y en otra, con la cabeza de la flecha en otra posición. ¿Esas qué son? ¿Estas flechas se representan? El campo eléctrico. Las flechas señalan el campo eléctrico, que sería el potencial eléctrico. Aquí estaría el campo eléctrico. Podríamos decir entonces que hay un campo alrededor de cada cation. Y quizá también habría un campo receptor alrededor de cada anión. Finalmente tenemos cargas eléctricas que pueden estar en un punto. Una carga negativa en un punto, y una carga negativa en otro punto. Aquí, por cierto, si están cerca, ¿qué va a pasar entre ellas? Así como están. Se van a traer, porque son diferentes. Si hubiera aquí, en el cátodo, lo dije aquí en el cátodo, hay otros, hay muchos de estos. Hay otra carga negativa, otro anión. ¿Qué sucedería? Habría aquí una repulsión. Una repulsión hacia acá, a partir del punto medio, y hacia allá, a partir del punto medio. Entonces, aquí estamos viendo una repulsión. Y las cargas se pueden mover, y ahora sí creo que funciona esta cosa. Si medimos, no, voy a medir aquí la resistencia. Ya funcionó el aparato, pero me dio. Acá está la resistencia. ¿Qué creen? Ya dejó de funcionar. No, no, no me están midiendo la resistencia. Parece que es por la... Porque la pila ya está baja. Bien, ok, no hay problema. El hecho es que la electricidad se comporta así. Existe entre cargas puntuales, entre cargas negativas, ahí puede haber una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. Vimos que hay materiales conductores, como los metales, como el cobre, como el zinc, como el hierro, también traigo clavo de hierro, también traigo aquí un tornillo de hierro. Bien. Y hay materiales no conductores, como el átice. Traigo aquí un globo de látice. Que vimos que son malos conductores. Son aislantes, prácticamente. Son aislantes. Y se manifiesta... Si lo afroto, ¿cómo se va a comportar el globo cuando lo afrote? ¿Como cuál de esas cosas está ahí? ¿Eh? ¿Como un catión? ¿Como un anión? Como un anión. ¿Te acuerdan que tiene cargas negativas? Porque es resinosa. Así le llamó Franklin. Por definición, es negativo. Porque la resinosa es la negativa. ¿Dónde está la carga positiva? El de cabello. ¿Por qué mi cabello tiene cargas positivas? ¿De qué está hecho el cabello? ¿Qué? Traigo aquí... Un pedazo... ¡Ay! Aquí el problema soy... Ya me cargué. El cobre. No solamente el vidrio. También el cobre se comporta como vidrio. El hierro. También. ¿Sí? Por cierto, por ahí se oye un pequeño pic. Se está dando el rompimiento dieléctrico. ¿Bien? Están pasando las cargas negativas del globo al metal. Está viendo una corriente eléctrica a través del potencial, a través del campo, perdón, del campo eléctrico, a través del campo eléctrico que está alrededor del globo. Este se comporta como una sola carga. Como una sola carga negativa. Es más, podemos ver una carga negativa ahí flotando en el aire. Vemos el globo en realidad, no vemos la carga. Asumimos que está, está la carga porque ahí está. ¿Bien? Nada de más, yo todo estoy positivo. Voy a amanecer muy positivo. Muy optimista. No, la verdad, muy positivo eléctricamente, muy pesimista en los centros. ¿Todos son diferentes? No, porque son dos fenómenos diferentes. Uno es el estado de ánimo y otro es cómo estés eléctricamente cargado. Sobre todo, si estás muy eléctricamente, estáticamente cargado, ¿sí? Por donde vayas, vas a estar, ¡ay! ¡Ay! Descargando y sufriendo rompimientos eléctricos y más te vas a deprimir. Dices, la vida es una mierda. No, la vida es eléctrica. La vida es eléctrica. Y entonces, lo entiendes y te puedes sentir un poco mejor. ¿Pues ya qué? ¿Por qué vayas a estar así? ¿Por qué vayas a estar así? ¿Cómo que más se arrastra? Depende de la ropa que tengas. ¿Depende? ¿No también se arrastra los pies? Si vas por la vida arrastrando los pies, más te vas a encargar y peor te va a ir. Además de que si hay obstáculos en el piso, pues más, además de la, además de experimentar las desgracias eléctricas, vas a experimentar las desgracias gravitacionales. Suelo. ¿Bien? Entonces, hay que caminar levantando los pies. Pero, lo que vemos es que la electricidad existe como cargas puntuales que pueden ser diferentes, hay atracción, iguales y habría repulsión. No tiene nada que ver con la personalidad de la gente en cuanto es que hay, son cargas iguales y atraen. Si acaso se provocan descargas eléctricas y vivir así es un, es el egrizante. Es una friega. Ok. Bueno. Correcto. Hay otros fenómenos atractivos también, más bien, atrayentes. Y bueno, de fuerza de atracción. La fuerza de gravedad, la fuerza gravitacional es atractiva, es atracción. ¿Hay algún otro fenómeno de repulsión que ustedes hayan observado? Creo aquí unos fragmentos que se pueden obtener si ustedes no lo hagan en casa. Lo toman de la puerta no lo hagan en casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Tiene metal dentro? No, 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 exactamente Ahí sí Ahí está Varios compuestos a la mano Ah Si lo pongo a otro lado Si intento Si tomo estos dos Lo pongo de un lado Se queda pegado Lo pongo del otro y se Tiene que haber A ver, si yo lo pongo aquí va a caer Va a gravitar, quiere decir que la fuerza de gravedad Lo está trayendo Vamos a probar con la electricidad A ver Esto es un fraude Ya, ahí está No, no Ya no cae Si lo volteo Pero ahorita No hay atracción entre ellos No hay atracción Quizá A ver Si hay una pequeña atracción Si hay atracción entonces ¿De qué está hecho? Si lo pongo Tiene dos lados Uno no tiene una ranura Si lo ven Si lo ven Y una ranurita El otro no tiene ranura No tiene ranura Si lo pongo del lado Si lo pongo del lado de la ranura Sobre el pizarrón Como que cae un poco Está igual Del lado de la ranura Quiere decir que la fuerza de gravedad Es mayor que la fuerza con la que se adhide Si lo pongo del lado Que no tiene la ranura Incluso Lo puedo arrojar Y a pesar de que colisionó Y es semi sólido Y debería entonces Tener una colisión Elástica Se quedó adhido al pizarrón Con una fuerza mayor Que la fuerza de gravedad Ese fenómeno fue observado También en la antigüedad Con algunos materiales De hecho algunos materiales Que luego la gente vio que tenían hierro Que tenían hierro Y le llamaron Magnete No magnate Magnete Magnete ¿Les suena algo Que han visto antes En alguna película? Magneto No, no, no No el grupo ese de Que cantaban y bailaban De los 80 o 90 No, es bastante malo Brinca, brinca No, yo digo Magneto El de los X-Men ¿Lo han visto? ¿Y qué es lo que hacen? Manipula el metal Traigo aquí el clavo de hierro A ver Sería comprensible Que el metal Que es vítreo Vimos que se comporta Como el vidrio Es atraído Por el látex Que resume a su Sería razonable Entonces que El vidrio O el vidrio El positivo El cationico El metal Atrayera Al resinoso Al látex Como ya lo vimos Este Objeto Que parece que tiene un metal Atrazo al látex De el globo Si lo acercara yo A otro material Metálico Ya vi que el clavo Que es de hierro También atrae al globo También debe ser entonces Cationico O Con carga positiva También Estos dos entonces Serían metales Y los dos Tendrían Carga eléctrica Positiva Y deberían Entonces Repelerse ¿Qué sucedió? Todo lo contrario En otras palabras La fuerza Que es mayor Que la fuerza De gravedad Porque el tornillo No cae No gravita Ahí está gravitando Lo uno A la otra Material Y no gravita No se puede explicar Por medio No se puede explicar Con la fuerza Atractiva De la Electricidad Debe ser Algún otro Fenómeno Al cual Los antiguos Llamaron Magnetismo El magnetismo Entonces Es un Fenómeno En el que Aparentemente Dos materiales Que pueden ser Metálicos De hecho Habría que ver Qué tipo de metales Todos los metales Son capaces De atraerse Como si fueran Cargas eléctricas Diferentes Pero no es Electricidad Porque Los dos materiales Son metálicos Los materiales Son trateóticos Y entonces Debían de repelerse No es eléctrico El fenómeno Es un fenómeno Diferente Llamémosle Magnetismo El magnetismo Entonces Hay una fuerza De atracción Entre metales Lo que me dejo Afuera Cuando vi Que se atrajo Este material Con el globo De látex Esto se explica Con la electricidad Esto no se explica Con la electricidad Tengo aquí Otro metal Cobre Si la Si el magnetismo Es un fenómeno De atracción Entre metales Entonces Este material Que fue el primero Originalmente Que vi Que se Atrae Con otros metales Debería atraer Al cobre también Vamos a ver Y evitar que Gravitara Ahí gravitó Lo acerco ¿Y qué está pasando? ¿Eh? No hay adhesión No hay atracción ¿Eh? ¿Es por qué? Está haciendo trampa El profesor Como el esmalte Que le cobre No Es cobre Cobre de alambre De cobre Al que le quité El aislante No Ese es el alambre De magneto No 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 Que lo venda El personaje De los X-Men Es alambre De cobre Al que se le Hace un recubrimiento Con un barniz Con un polímero Plástico Como si fuera El plástico Aislante Los cables Metálicos De cobre Que se usan Como conductores No Esto no tiene nada Máscale Máscale Ahí Y lo estamos Haciendo como el majo A ver Pasa por acá Y Tócate Y ve Y resulta que es un Chalán Del mago Y ese ¿Usted me conoce? No Usted me dijo Que le dijera Que no lo conozco Y acá tengo otro igual Bueno Diferente Porque no está doblado Se ven iguales Y no tienen recubrimiento No Aquí Ráscale Como dice En el mariachi Ráscale Con la guitarra Y vean Otro Otro pedazo De cobre Tampoco se une Tengo aquí Un Fusible Que ya no uso Porque se le cayó Un fragmento Y ya no cabe En el En el cartucho Del fusible Estos son de zinc Los fusibles Son de zinc Lo uno a Esta pieza Magnética ¿Y qué sucede? También gravita Entonces El zinc Tampoco Se adhiere Al Este Al objeto Magnético Entonces Resulta Que el magnetismo Sería entonces Un fenómeno De una fuerza De atracción Entre algunos metales Entre algunos Metales ¿Cuáles? Esta cajita Desde aluminio Ahora no traje papel de aluminio Pero esta cajita Es de aluminio Debería entonces Es de hierro Pero no es hierro No es hierro puro Porque se cae Es una aleación Una mezcla de hierro Con algo más Pensé que iba a ser Aluminio Acá hay un pedazo De aluminio Más grande Es de un sándwich Un sándwich Con aluminio No, eso es tóxico Si yo les contara Ya vieron Una foto De cuando Estaba yo haciendo Mis experimentos Aquellos Descubrimos Algunas cosas Interesantes Aún así Vamos a ver ¿El aluminio Y el material Magnético Se unen? No No Entonces Vemos que hay Diferentes Metales Magnéticos En el magnetismo Hay Metales Magnéticos Y metales No Magnéticos No Directamente Pero si pueden Presentar Dos tipos De magnetismo Deferentes De hecho Son tres Hay tres tipos Los otros revisen Las propiedades En cada De cada modelo Son los materiales Ferro Magnéticos El fierro O hierro Es Típicamente Ferro Magnético ¿Qué características Tiene? Ahorita vamos a ver ¿Cuáles son? Otros son Los Paramagnéticos Vayan Googleando La definición De cada La Que es cada Uno de ellos Y Día Magnético ¿Cómo se define Un material Ferromagnético? Googleenlo Rápidamente En lo que yo les muestro Una propiedad De los materiales Ferromagnéticos Veis aquí Un material Magnético Que estoy usando Los materiales Magnéticos O los Magnete O los Magnetos Deciden Dos nombres Típicamente Deciden El nombre De Magnetos Como el de los X-Men Magneto O Imán Imanes Magnetos O imanes Es lo mismo Un magneto O un imán Es lo mismo Se puede decir Ahí viene El enemigo Los X-Men ¿Quién viene? Imán ¿Cómo que imán? Sí Magneto Es que además Magneto Se volvió Anisla O se volvió Anisla Veo que Según el que era judío Según las películas Dice que era judío No se convirtió Al islam Y ahora El líder De grupos Islámicos Es todo Un imán El imán Magneto Es más Es tan musulmán Se volvió tan musulmán Que le dicen Muy Sulmán Es un chiste Tonto De Último día De décadas De las cuatro De manera Se lo volvió A lo de delictivo Ok Bien ¿Qué es un material Ferromagnético? ¿Cómo se define un material Ferromagnético? ¿Ya le encontraron La definición? ¿Ya? ¿Ya lo tienen? ¿Qué es un material? 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 A ver, veamos, este clip, ¿de qué será? Probablemente sea de hierro, no es de zinc, no es de cobre, porque se queda pegado en el magneto o imán. Acabo de poner, ¡ay, se cayó! ¿Dónde me veo? Ah, ya lo vi, ya. Tengo aquí otro clip. Y se queda... Bueno, se quedó colgado un poco. Ahí está. Bien, ok. De hecho, si ustedes acercan un material de hierro a un imán, a un magneto, el hierro se va a comportar como si fuera un imán. Si no lo acercan, y acá tengo otro clip, también de hierro, y tanto de pegarlo en el pizarrón, que es donde veo que se pegan los imanes, ¿qué pasa? Gravita. 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 La propiedad magnética del imán, ¿qué pasa? Y no lo acercan un imán. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y no lo acercan un imán. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el ferromagnetismo ya lo han encontrado? ¿Sí? Pero a ver, leanme una definición de ferromagnetismo, ya la borraste. No importa, o impede a veces buenas. No, no prejuicien, o podemos ponerla a prueba, la definición. Ok, dice, el ferromagnetismo es un fenómeno físico en el que se produce ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra en la misma dirección y centígrada. A ver, otra, a ver. Dice, propiedad de algunos materiales que hacen que resulten intensamente imantados cuando se sitúan en un campo magnético y conservan parte de su imantación cuando desaparece dicho campo. Esa imantación tendría que ver con la definición dominguera que nos diste, donde habla del momento magnético. ¿Qué tendría que ser el momento magnético? Hablamos de momento como cantidad de movimiento. ¿Cuándo sea mayor el tiempo? No, es, si es una fuerza, y es una fuerza porque es capaz de mover cosas, vamos a ver, ahí está, ya moví el imán, yo el imán ya moví al clip, ya moví otro clip, ya moví otro clip, ya moví el tornillo. O sea, es capaz de mover cosas, es una fuerza. Entonces, otra definición, el magnetismo, el magnetismo es una fuerza, es una fuerza. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Antes de eso, si es una fuerza, entonces debe tener propiedades de alguna manera similares a las de aceleración, quizá influya o tenga que ver con cuestiones como la materia, quizá provoque movimiento, cambios en el movimiento. Si el movimiento provoca velocidades, si esas velocidades son constantes, y hay cambios en el movimiento, puede provocar asociaciones. Si esa cosa llamada magnetismo está en la materia, quizá esté asociada a la masa, pues esa fuerza podría estar relacionada con estas variables. Y estas dos variables, cuando están relacionadas, nos presentan la propiedad de cantidad de movimientos, o momento. Es el momento de una fuerza que está operando, que está provocando, al menos temporalmente, una velocidad, aunque la velocidad esté cambiando. ¿Qué sucede con la cantidad de movimiento con un objeto que está a velocidad no constante, que está acelerado? No, que la cantidad de movimiento está cambiando, pero finalmente hay una cantidad de movimiento por momento. Entonces, el momento existe simple que hay fuerzas, entonces. Podríamos hablar de momento mecánico, cuando se trata de fuerza de gravedad o momento gravitacional. Si esas cosas con masa tienen carga, podríamos hablar de momento eléctrico. Si se está moviendo una carga, y esa carga está en una masa, además del momento, o está provocando el movimiento de otras cargas, estaríamos hablando, tal vez, entonces, o podríamos hablar de momento eléctrico. Si el magnetismo provoca el movimiento de cosas que tengan magnetismo, estaríamos hablando de momento magnético. Y si es una fuerza, entonces, además de tener dirección y sentido, el magnetismo debe ser vectorial, como la electricidad es vectorial. La corriente eléctrica, doctora, ¿decías? Me iba a decir que acabo de encontrar que los momentos magnéticos estudian con la ley de Pierre-Weiss, y dice que los momentos magnéticos es cuando en un campo se alinean paralelamente los electrones. Ah, ok. Igual que en el momento mecánico, tiene dirección y sentido, hay una orientación. Y tiene que ser paralela para que se dé... ¿Para quién? Paralela, para que se dé... Ah, paralela, para allá, ahí. Sí, paralela de que van juntos, así, a una distancia constante. Quiere decir que estas fuerzas magnéticas deben estar todas así. Algo similar sucede en las corrientes eléctricas. Podríamos tener corrientes eléctricas también paralelas, paralélicas, de equidistantes, con la misma dirección y sentido, paralelas. Las fuerzas magnéticas serían entonces aquellas que existen cuando hay metales que son capaces de presentar este fenómeno. Todavía no entiendo que sea magnéticos. Ok. Sé que es una fuerza, porque sé que causa cambios en el universo. ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su comportamiento? Decíamos que la fuerza gravitacional F subíndice G se comporta en función de la constante gravitacional, la cantidad de materia que interactúa, y es inversamente proporcional a la distancia que separa esas masas. La fuerza eléctrica F subíndice E se comporta en función de una constante muy pequeña, ¿verdad? No, la pequeña es la de la verdad. Esta es muy grande. Pero depende de las cargas y de la distancia que las separa. Cuadrática. ¿Bien? ¿Cómo se comporta el mamelismo? Tengo aquí dos imágenes. ¿Bien? A ver, inicio dos manos. Una mano y otra mano. De pie, por favor. Por fin, mano o pie. Bueno, en fin, va a ser un poco difícil. Toma un imán. Toma otro imán. Y traten de juntar los extremos. Así como están verticalmente, traten de juntar los extremos verticales. ¿Se les puede unir? Sí. ¿Sí? ¿Fácilmente? Ahora vamos a hacer... O sea, es una fuerza atractiva. Ya lo vimos incluso igual que con el tornillo y con los clips. Vamos a hacer algo interesante con tu imán. Vamos a rotarlo. 180 grados. Trata de juntar. Júntenlos. A ver, bájenlo un poquito para que se vean la cámara. Traten de juntarlos. Traten de juntarlos. No desayunar o no hoy. Pues si los pueden juntar o no. Medio, medio. Medio, medio. Pero queden perfectamente alineados. Para el otro. ¿Para quién? Para el otro. Ya les están diciendo allá, lelos. Bueno, al otro extremo también de juntarlo. ¿Tampoco se pueden? No. ¿Qué pasa si los... Otra vez vamos a regresarlos. Traten de juntarlos. Así sí. Estamos viendo... Regresen a... Regresenme los imanes. Regresen a su lugar. Lo que encontramos entonces en estos imanes... Ahí está. Es que... Aquí no se va a poder ver. Aquí están perfectamente unidos. Y aquí también. No sé quién se ve. Tenemos que verlo al lado. Vamos a dibujar. Porque como en la ducha. Tenemos un imán... Que al tratar de acercarlo a otro... En la misma posición... Se une... Fácilmente. ¿Sí? Pero puede suceder que si los tratos de unir girando este 180 grados... Ahora lo que va a ver es una repulsión... Repulsión... De ellos... De ellos... Pero... ¿Cómo los puedo unir también? Otra forma para que los puedo unir es... No estaban así, ¿no? A ver qué vamos. Así. Y así no los puedo unir yo. Tengo que girar uno de ellos... 180 grados y ya quedan perfectamente unidos. Si lo que hago es... Si lo que hago es... En lugar de girar los 180 grados, lo bajo... Veo que se hunde más fácilmente. Ahí está. ¡Ay! ¡Ah! Más fácil, así. Más fácil. Lo giro. Ahí está. ¿Bien? Ahí está. Un giro de 180 grados. Cuando es así, sí. Si entre 180 grados ya no. ¿Bien? Si lo subo... Si trato de subirlo... Se repelen. Si lo acerco... Se unen. Pareciera entonces que... Hay un... Algo de este lado... Y algo diferente... Del otro... Hasta la maraca... O todo acá. Que cuando los pongo... Igual con igual... Se separan... Como si fueran cargas eléctricas... Iguales. Cargas eléctricas se rechazan. Cargas eléctricas iguales... Se rechazan. Diríamos que... Materiales magnéticos... En esta posición... Se rechazan. Pero en la posición inversa... Se atraen. Voy a hacer ahora... Otra prueba. Voy a... Tratar de... Partir este en dos. Ya lo partí. ¿Correcto? Ahora voy a tratar... Fíjense cómo los... Lo partí en la mitad. ¿Correcto? Este... Parte... Este pedazo... Este extremo... De acá... Estaba unido aquí arriba. Voy a tratar de volver a juntarlos. O juntarlos así. Así sí. Pero si lo giro... De puro enojo... Ya no. Se va a comportar como estaba el otro extremo. Este extremo de arriba... No quedó igual... A la parte de abajo... De la cual se paró. Se convirtió en un extremo superior. Si yo... Corto un imán de estos... A la mitad... Y tengo ahora... Acá la otra mitad. Esta parte anaranjada... Que era anaranjada... Que era anaranjada... Vamos a decir... Se comporta igual... Pero esta parte de arriba... Que era como esta... Solamente queda así... De este lado. Y esta parte de en medio... La parte de... Alta... De la parte... Originalmente media del imán... Se convirtió en otra igual a esta. ¿Qué habrá pasado con la parte de abajo... De la mitad superior? Se habrá convertido en algo de esto. Entonces... Aquí hay algo... Que suena interesante. Hay una propiedad... Que se parece a la electricidad. Hay... Así como encontramos... Que hay dos tipos de cargas eléctricas... Hay dos tipos de... Entes... Ya vemos ahorita... Magnéticos. Se les han llamado... Históricamente y clásicamente... Está llamada... Norte... Y sur. Norte y sur. Este sería... Norte, el verde... Y sur, el anaranjada. Este entonces sería... Sur... Y sería... Norte. Norte. Y cuando son diferentes... Se atraen. El norte atrae al sur... Y el sur atrae al norte. Cuando son... Iguales... Como en el caso de las cargas... Se repelen. O sea... Esto se comporta como electricidad. Diferentes... Se atraen... Iguales... Se repelen. Bien. Y además vimos que... Cuanto más trataban de hacer cargos... Más fuerte era la refunción. ¿A qué se parece? Se parece... A las fuerzas que había... Antes. Vamos a llamarla esta... Fuerza... Magnética... F subí dice M. Que será entonces... Proporcional... A... El inverso del cuadrado de la distancia... Y aquí... ¿Qué tenemos? Ahí... ¿Qué tenemos? Los campos magnéticos. Vamos a ponerle ahorita... P... De polos magnéticos. No son los campos. Son los polos magnéticos. Estos se llaman... Polos... Magnéticos. Ya es de dos tipos. Norte... Y sur. Pero a diferencia... De... No lo puedo hacer con este... Pero lo puedo hacer tal vez con una bola de plástico. Con una bola de plástico. Una bola de látex. Una bola de látex. Si la froto se debe cargar eléctricamente. Si esa bola de látex la corto a la mitad... Se va a cargar igual... De hecho, una bola de látex... Que haya yo frotado... Al cortarla... A la mitad... Cada mitad se va a quedar igual. Como resinosa. Como negativa. Ninguna de las dos mitades... Va a tener carga positiva. En cambio... ¿Qué sucedió cuando corté mi mano a la mitad? No se quedó uno como... La mitad de árabe como sur. Y la mitad de árabe como norte. Sino que se formaron dos... Nuevos... Polos. ¿Sí? Dos polos en la mitad inferior. Dos polos en la mitad superior. A diferencia de la electricidad... Que existe como una carga puntual... Los polos magnéticos... Nunca existen solos. Siempre vienen de a pares. Como los pingüinos marinela. Bueno, antiguamente siempre venían en bolsitas de dólares. También ya los venden suelos. Tan mala la situación económica... Que pues se los venden suelos. ¿Sí? 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 Entonces... Esta es una diferencia del magnetismo respecto a la electricidad. ¿En qué se parecen electricidad y magnetismo? Número uno. Hay dos tipos de cargas eléctricas. Número uno. Hay dos tipos de polos magnéticos. ¿En qué más se parecen? Hay dos tipos de fenómenos de fuerza eléctrica. Atractiva y repulsiva. Hay dos tipos de manifestación de la fuerza magnética. Atractiva y repulsiva. Pero se distingue en el hecho de que... Si podríamos llamar que existen polos eléctricos únicos. Llamemos de monopolos eléctricos. Un polo eléctrico positivo. Un polo eléctrico negativo. Mientras que no existen monopolos magnéticos. Cualquier objeto que sea magnético va a presentar precisamente dos polos. Un positivo y un negativo. Y es así como funciona. Cómo opera. Acá está mejor en la crónica. Acá me acuerdo de dónde las puse. Estos instrumentos que ya usamos en una sesión anterior. Llamados. Llamados. Segundo y otra llagos. Está uno. No, no, no. Ya se ve el osito. Acá está. Acá está. Las brújulas. Las brújulas. ¿Cómo funciona una brújula? A ver, a ver, a ver. Inicialmente voy a... someterlo a una... brújula. A ver, alguien que venga a ver acá. Tú ya viniste, tú ya viniste. Alguien que me haya venido. Ustedes dos que no hayan venido. Ah, vengan para acá. Sí, porque ayer a todos nosotros que vieron las brújulas. Tenemos aquí una brújula. ¿Correcto? Debe tener entonces, marca una N y una S. Polos. Norte y sur. ¿Qué tienen que ver con estos polos? Que indicamos en los imanes. Quizá es lo mismo. Tengo un imán en la mano de estos. Lo coloco sobre la brújula y vemos qué sucede. ¿Qué sucede? Apunta hacia donde está el imán. ¿Sí? Por cierto, ¿cuál es la punta que está señalando? La roja marca el norte. La blanca marca el sur. Este lado del imán, ¿cuál la trae? El sur. Al sur. Este lado del imán, ¿qué debe tener? Debe ser... No, polo positivo. No, polo positivo, no. Polo norte. No son positivos ni negativos. Son polos norte y sur. Los imanes, todos los imanes tienen dos polos. Un norte y un sur. ¿Dónde está? Lo puedo identificar con una brújula. El polo norte está en esta superficie, no está en los extremos, está en la superficie. Y el polo sur está del otro lado. ¿No ven? ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el norte? No, el sur más bien. Déjame ver. ¡Oh! Este problema con estos imanes de refrigerador. Miren, aquí lo pongo por perpendicular. Me está dando entonces la idea de que también hay un campo magnético. ¿Sí? El campo magnético se hace evidente cuando yo lo acerco. No necesito entrar en contacto. Entonces, veamos. Regresen a su lugar. Gracias. Este tornillo ha estado en contacto con varios imanes. Influirá en la brújula. Vamos a ver. Otro testigo. Ven para acá. Ahora te toca. Este tornillo ha estado en contacto con el imán. ¿Afecta a la brújula? Sí. Sí, ¿verdad? No movemos nada y se mueve un poco más. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo ahora con este clip. Este clip ha estado en contacto con el imán. Lo acerco a la brújula. ¿Y qué sucede? Entonces, es cierto. El magnetismo se puede inducir en el material ferroso y conserva todavía el magnetismo. ¿Sí lo conserva? Sí. Ok. ¿Qué pasa con el cobre? ¿Afecta a la brújula? No. La aguja de la brújula me demuestra que efectivamente este imán, que no se une al cobre, me demuestra que el cobre no es un material magnético, al menos como el hierro, como el fierro. En la brújula no me muestra ninguna interacción. Sin embargo, si yo pusiera este cobre en presencia de un imán más, con una P más grandota, una P así grandota, podría provocar algún tipo de magnetismo como extinto al de tierra. ¿Ya me contaron la definición para magnetismo? Para magnetismo. Ya la habían encontrado, ya la borraron. ¿Cuál es la definición para magnetismo? ¿Cuál es la definición para magnetismo? ¿No la escribieron? Propiedad de las sustancias colocadas en un campo magnético, toman una imantación positiva y no relacionar el campo. O sea, positiva se refiere a que sí se imantan, sí se magnetizan. No que tenga una carga positiva el magnetismo. ¿El hierro y el níquel son algunos de los metales que se caracterizan por el paramagnetismo? El hierro, de hecho, es tanto ferro magnético como paramagnético. ¿Cuál otro metal mencionó? El níquel. El cobre también presenta otro tipo de magnetismo. ¿Cuál es el diamagnetismo? Es la última definición que nos falta. Es una propiedad de las materiales que consiste en repeler los campos magnéticos. Repelen los campos magnéticos. Se alejan de los campos magnéticos. Paramagnéticos, entonces, son metales que no presentan de inicio propiedades de momentos ni campos magnéticos. Es decir, existe el campo magnético, así como hemos evidenciado la existencia del polo magnetismo. Por ahí puse unas imágenes. Por favor, mi nombre de vosotros nos dice, acabo de decir otra cosa, dice, el paramagnetismo es la tendencia de los momentos magnéticos libres, espinos y vitales, alinearse paralelamente en un campo magnético. Si estos momentos magnéticos se dan fuertemente a que producen de sí, el fenómeno será entonces ferromagnetismo o ferromagnetismo. Y cuando no existe ningún campo, entonces se estarán aislados al azar. Así es. Se quiere decir que si ponemos un metal en presencia de un imán, sus... El problema de esta definición es que me está haciendo varias suposiciones. ¿De qué está hecha la materia? ¿De qué está hecho el hierro? ¿De qué está hecho el cobre? Ya vimos que el cobre, por ejemplo, es un material que manifiesta carga eléctrica positiva. El hierro también manifiesta una carga eléctrica positiva. El vidrio también. El látex, en cambio, manifiesta una carga eléctrica negativa. Pero, ¿qué son esas cargas eléctricas? ¿Dónde están en la materia? Todavía no hemos hablado de ello. Tampoco creo que salgan las cosas así de la nada, de la manga. ¿Cómo hemos construido el conocimiento de los humanos? Ahora es muy fácil que hablemos de moléculas, átomos, electrónica. Pero eso siempre lo hemos sabido. Aristóteles suponía que todos los objetos pesados caían más rápido que los objetos ligeros. Livianos, decía él. Y hasta 1500 años después, más de 1500 años después, Galileo demostró que Aristóteles tenía una visión, un concepto errado. No, no verás de la naturaleza. La humanidad vivió en el error por miles de años. Al menos desde Aristóteles hasta Galileo. Hoy, venía yo leyendo mi libro este, Choncho. Se titula Sobre las revoluciones, por Nicolás Copérnico. ¿Qué es lo que planteó Nicolás Copérnico en este libro publicado en 1543? Sobre las revoluciones. Le pusieron un subtítulo al editor. De los órbes celestes, de las órbitas en el cielo, de los cuerpos celestes. Copérnico en 1543 anunció a los lectores, al mundo que podía leer, a la gente que podía leer, que la Tierra se movía. Cuando Aristóteles antes afirmaba que la Tierra no se movía, que era el centro del universo, y que todo se movía alrededor de la Tierra, porque toda la gente ve cuando se levanta la mañana y ve el sol salir por un lado, y no tal vez el sol meterse por el lado de la Tierra. ¿Cuándo la humanidad se dio cuenta de eso? No sabemos. Pero por miles de años supusimos, los humanos, que la Tierra estaba fija, nadie siente que se mueva a menos que esté temblando. Ya lo sentimos aquí hace algunos meses. Pero nadie siente que esté rotando, que esté girando. Sobre su eje. ¿Lo sienten? ¿Lo sentimos? Lo siento mucho, pero no lo siento. Uno es un sentimiento y el otro es una sensación. Nuestros sentidos nos pueden engañar. Y entonces vivíamos en el engaño, vivíamos en el error. Alguien, de alguna manera, vislumbró algo que le permitió pensar que quizá las cosas no son como las vemos. Quizá la Tierra se esté moviendo. Y así lo supuso y lo dijo Aristarco, pero nadie le hizo caso. Es más, hasta dijeron que estaba loco. Arquímedes afirmó públicamente, lo oí y lo escribió, que Aristarco estaba errado, estaba fuera de lo normal. Dice el Señor que la Tierra se mueve, pero sabemos que eso no es cierto. Escribió Arquímedes en el contador de arena, el arenero, como se llama. El contador de granos de arena. Donde Arquímedes midió la masa de la Tierra. Pero negó algo que Aristarco decía que la Tierra era el centro. La Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra se movía alrededor del sur. Y nadie le creyó. Hasta 1543 Copérnico lo escribe y pocos le creen. Pocos le creen. 60 años después, 60 años después, dos astrólogos matemáticos, Kepler y Galileo, afirman que la Tierra se mueve. Y que se mueve alrededor del sol. Y tampoco les creen que a Galileo lo acusan de impiedad y en 1533 lo condenan a cadena perpetua. Por herejía. Por decir que la Tierra se movía. Porque la gente todavía veía que el sol sale por un lado y se mete por el otro y la Tierra no se mueve. ¿Cómo supimos que eso era falso? Y que lo cierto es que la Tierra se mueve, como decía Copérnico, ¿eh? No fíjate que la afirmación de Galileo se basaba en una inferencia. Aristóteles y Ptolomeo, el astrónomo, porque Aristóteles no era astrónomo o astrólogo, matemático, tampoco era matemático, Aristóteles. El matemático que escribió en fórmula matemática que la Tierra era el centro y todo giraba alrededor de la Tierra fue Claudio Ptolomeo. En el año 150 aproximadamente. Lo que afirma también Ptolomeo, lo que afirma Ptolomeo, es que todo se movía alrededor de la Tierra, todo. El sol, la luna y las estrellas, como les prometen sus novios. ¿Te da el sol, la luna y las estrellas? En cambio, lo que vio Galileo por su telescopio fue que alrededor de Júpiter había cuatro estrellas girando. O sea, ya hay una contradicción a Claudio Ptolomeo y Aristóteles, no todo se mueve alrededor de la Tierra, hay cuatro estrellitas girando alrededor de Júpiter. Por lo que él dijo, tal vez Copérnico tenga razón. Y por eso, lo acusaron de herejía. Fue hasta 60 años después cuando hubo más evidencias que sugerían que la Tierra se movía o que otras cosas se movían alrededor de otros cuerpos que no eran la Tierra. Pero fue hasta 200 años después cuando el péndulo de Foucault en París un péndulo de 40 metros de largo ya no estaba chiquito que se pudo demostrar que el péndulo no se movía en dos dimensiones sino que el péndulo empezaba con el tiempo a girar sobre el eje del ápice del péndulo. Fue la primera evidencia experimental que demostró que la Tierra se fue rota. Hasta antes de eso nadie lo sintió, nadie lo vio. Todo lo demás eran imaginación, inferencias, pero no evidencias. De alguna manera hemos llegado a estas conclusiones, pero hoy en día en los libros de texto vienen nada más a los hechos como si fueran palabras de Dios. ¿Alguien lo descubrió? ¿Cómo lo descubrió? Es lo que hemos tratado de descubrir nosotros a lo largo de este curso. No repetir una vez más lo que hemos leído muchas veces en los libros de física, sino cómo es que podemos verificar por un lado que lo que dice el libro es cierto y otro cómo lo habrán dicho tal vez los que descubrieron eso por primera vez. O cómo de una forma diferente podríamos verificar una verificación independiente y eso se llama ciencia. Esto no es solamente un curso de física para biólogos. Es un curso en el, un espacio de tiempo en el que esperamos un espacio y tiempo, un espacio y tiempo en el que esperamos entender un poco mejor cómo hacer ciencia porque finalmente es lo que ustedes van a hacer y es lo que aspiran a hacer al estar estudiando la licenciatura en biólogos. ¿A qué se van a dedicar a repetir lo que están los libros? Hay que descubrir lo nuevo y para descubrir lo nuevo al menos tenemos que tener idea de cómo le hicieron los anteriores. Como decía Newton cuando me preguntaban cómo es que pudo llegar a esas conclusiones, lo que dijo fue es que yo he visto más lejos porque me he subido a los hombros de gigantes, gigantes como Kepler, como Galileo. Y terminamos hoy viendo en esas imágenes que el primero, en esas fotos que les puse, el primero en contemplarlas fue un muchacho que no era la muchacha, pero fue un muchacho que no tuvo instrucción escolar. Fue unos días a la escuela pero después no hay registro de que haya regresado ella. La familia lo mandó a trabajar como aprendiz de guadernador. sin embargo, su curiosidad y las oportunidades le permitieron terminar trabajando en la Royal Institution en Londres bajo la autoría de filósofos tínicos y matemáticos tan importantes como Juan Fridelli y ese muchacho se llamaba Michael Faraday. Michael Faraday fue el primero en concebir la existencia de los campos eléctricos y magnéticos y entender ese experimento que está en el video que no nos salió a nosotros de manera apropiada porque está en el video que les incluí para el día de hoy donde se Orte otro físico europeo encontró que había una relación entre electricidad y magnetismo que una corriente eléctrica podía provocar el movimiento de una aguja de una brújula y luego Faraday encontró que al acercar un imán a un alambre de cobre enrollado en forma espiral era capaz es capaz de producir una corriente finalmente la electricidad y el magnetismo están relacionados como lo veremos la próxima semana en el mismo canal a la misma hora